A mi corazón regreso La pasión que pensé Que no sentía Eres tú Lleno de vacío Te dejo Otro adiós Quebrando mi alma Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Este amor me enseñó a vivir y a sentir Lo que en mí ya no existía Amaneció Nuevo sol Y lleno El corazón de color El corazón que todo brindaría Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Nada en la vida Nada en la vida yo le pediré Y la puedo vivir amándote Música 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 Música